¡Suscríbete al canal! Y bueno, roda suministros El mapa universidad Había salido de laxade para votar Y he votado este y no laxade Porque creo que ese mapa ya ha salido más veces que este Aunque me gusta bastante el de laxade Laxade es ese que está nevado Otro que está nevado es el de mina de carbón Pero bueno, eso, por variar un poco Vale, voy recogiendo como siempre las cajitas Tenía el desafío activo de Eliminar a nueve enemigos con el fusil de ráfagas Ya me lo hice la partida anterior, el día anterior Y están por aquí, tío Hostia, esta jugada A ver si los veo por aquí A través de esto ¡Qué cabrón! Me ha jodido ¿Y ahora quién sube? Están todos aquí Esto es un poco kamikaze Pero bueno Cuidado, Mar No voy a ir porque Sé lo que hay Mira qué cabrones Carga, carga A ver cómo está Va, por gilipollas De verdad Tírala, tírala Tírala Y cúrame Va, tío Es que fui gilipollas Tenía que haberme curado Tenía un botiquín y por ansioso De verdad Empezamos bien Fui un tonto, tío Es que fui tonto Madre mía En fin Hay que enmendar esto Podemos habernos puesto Más cerca aún Madre mía Y seguirán en esa caja Solo pilla una A ver si Si siguen aquí Bueno, claro que siguen aquí Menudos mierda ¿O no? Ah, no, parece que no Al menos uno Se ha alargado Es el capullo de Siempre Ven aquí Tú ya no te escapabas más Mamón Una y no más Alto Tomás Vale, a ver Espero que no estuviera Acompañado Voy a tratar de ir a Otra cajita Esto parece que está tranquilo Parece, vamos No me fío demasiado Tengo que ir pillando cosas Así que vamos Cuidado Vale, más munición Guay De momento no voy a hacer nada Mierda, hay uno por detrás Me había visto el cabrón ¿Dónde está? Y ahora estoy aquí Que no me fío de nada Estaría metido Hijo de perra ¿Dónde está, tío? Va a desconcierto, tío Pues aparecen aquí Los de mi equipo No sé Podría que tenía A uno detrás Pero en fin Voy a avanzar Mira, mira ¿Ves? Hay alguien en la casa Espero que se lo carguen ellos Ahora como me lo haré Y los maten Los de mi equipo Veatela Es la misma partida Que el día anterior ¿Vale? Voy a marcar a ese Para que sepa Que te va uno Te va uno ahí Bueno, uno Y los que No son uno Y bueno, lo dicho Es con la misma gente Que antes No sé si me ha tocado El mismo equipo Pero, joder Empezamos un poco Chungo La partida Agostemos un poco De todo De todo lo que nos dejan Vamos Y voy a ir hacia aquí Porque había dos Eso es lo malo Que había dos Y como me pillen Solo perdemos Por dos vidas Así que de momento Vale Se puede hacer Y he visto uno Que debe estar en la caja Mierda Ya no lo veo Fue, joder Vale Voy a hacer cóctel Que me viene muy bien Seguimos cayendo Como no Deben de estar ahí todos Espero que no me salte Por detrás Vi a uno antes Con modo escucha Y no sé dónde se metió Supongo que estarán pendientes De los de ahí al fondo De los de mi equipo Así que a lo mejor Les hago una pillada guapa Aquí ¿O no? Pues a ver Bueno, te van a pillar Por detrás, tío Buah, chaval Vale Y tú abajo, mamón ¿A dónde ibas? Mierda, mierda Mi historia con los arqueros Bueno, ahora me peto con la pistola He fallado yo ahí, tío He fallado Pero, pero, vamos Pero muy exagerado A ver, hombre Joder Es que vamos a perder Con la partida anterior Que los habíamos dejado sin vida La anterior Les quedó una vida Pero había matado yo a uno Que tenía que reaparecer Y se habían quedado sin vidas Así que a ver si atinamos un poco Y tenemos suerte Para ganar la partida Joder Estaría bien ganar De vez en cuando Oye No sé Ah, bueno Sí, es verdad El día 7 de la semana 2 Si la ganemos ahí Que la gane yo al final En modo interrogatorio Creo que fue Si no me equivoco Fue partida guapa La verdad Pero nada La anterior perdimos Y esta Vamos camino de ello Pero no es algo Que no se pueda remediar todavía Ahora no me fío De saltar por aquí Pero bueno Lo voy a hacer Uf, no, no Que va No lo voy a hacer Ni de coña Aunque eso Venga Pues falo, tío Muere Eh, eh, eh Venga Vamos Creo que hay alguien por ahí Rápido Vamos Vale Venga que Nos ponemos delante Eh, este es el que venía por ahí Mierda Menos mal Uf Cabronazo Voy a subir, tío Voy a entrar aquí con los colegas Y de paso Voy a pillar aquí Un mogollón de piezas Que me quedaron antes Botiquín Piezas Municiones Muy importante Bueno Bueno Tengo que salir de aquí, tío O te acercas Yo no puedo hacer nada Porque estoy tocado Mierda 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 Vale, a ver ahora Ahora sí Venga, rápido No, no puedo Ahora sí No, tío Ya moriste Joder Cuidado Y le guay O como se llame O como se llame Hostia Que hijo de perra Si, tira, tira Tira cositas Tira A la mierda Te he pillado Pero bien Venga Mi equipo Tío Bueno Vamos ganando Vamos ganando Vale Venga, va Hay que aprovechar Esta ventaja que tenemos Jugar con cabeza Y venga Voy a pillarme otra vez Armadura Porque me la han jodido Y la verdad que Está siendo clave Importante La armadura Uy, el palo Bueno Iba a hacerme en cóctel Pero va Voy a hacer el palo Porque el tema Cuerpo a cuerpo A veces viene de lujo O están campeando De igual Por lo menos uno Al que acabo de apuntar Así que venga Hay que ir a por ellos Hostia, tío No podemos perder vidas así A la mierda, cabrón Hay por todos los lados Mira, este puede Lleva palo Tengo que tener cuidado Por eso Vale, bien Vamos Antes de que te ayude nadie Vale Venga, va Va, va Quiero ganar Hostias Quiero ganar Y va a pillar armadura otra vez Porque me la petan Tengo la cabeza Pero el cuerpo Me la rompe muy rápido Vamos ganando Pero está igualado Aquí hay uno Venga Joder, me los estoy encontrando bien Vaya, hombre Tienes que hacer la gracia Si lo quieres matar Píllalo tú, cabrón Yo normalmente no suelo quitarle los Los que rematan O sea, los que matan mis compañeros No se los suelo quitar A no ser yo que sé Que sea un riesgo Y digas No, porque si lo dejas huir Mierda Mierda Solo me queda este botiquín A ver ¿Dónde está el que me disparo, tío? Vale Mierda Ahora sí que la hemos liado Mira que cabrón Como yo Lo tienes ahí a tiro, eh Pues ahora se lo voy a quitar Que se joda Se lo he quitado Pues no sé si fuiste el de antes Pero se lo he quitado Porque Porque sí, tío Antes me jodieron una Una ejecución No lo iba a hacer, eh Pero al final dije ¿Qué cojones? Antes me lo hicieron a mí Pues venga Yo también sé Vale, ese ya no, eh Ese ya no se lo voy a quitar ¿Eh? ¡Qué cabrón! Estaba aquí el que queda, tío ¡Ah! ¡Qué pena! Podría haber hecho la última baja, eh Se van a hacer esto seguramente A ver si reparezco rápido No puedo pillar Pero bueno Mejor la Magnum Nada, pero No me da tiempo ni a llegar Se lo van a cargar esto seguro Digo yo, vamos No creo que ahora el otro capullo Nos reviente a todos Que nos quedan dos vidas No, no, lo tienen pilladísimo Mira Ya lo mataron Bueno Pues ha estado bien, oye Hemos ganado al final Joder, no Mira, el último de mi equipo 2-5 se hizo Ha tenido una mala partida Malilla Pero bueno Cosas que pasan Y nada Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós Que nos vemos en el próximo vídeo del canal